hola mundo bienvenidos de nuevo por vuestro canal hoy quiero trataros al ser domingo varios asuntos varios temas bastante bastante interesantes así que bueno vamos vamos a empezar por el primero aquí un poco con con los calores este verano este verano pero bueno hay que aguantar empezamos y nos vamos de nuevo con toyota toyota y el prius yo creo que hay poca gente que no sea capaz de saber qué es el prius este vehículo mítico que hizo su aparición allá por el año 1997 revolucionando el tema de la automoción coche híbrido enseguida fue conocido como el vehículo respetuoso con el medio ambiente y bueno pues la gente que estaba concienciada con estos temas bueno pues lo compró aquella persona que podía comprárselo claro y bueno aunque es híbrido y tiene su motor de combustión pero bueno tenía esta parte eléctrica que uno le hacía que en ciertos momentos pues el vehículo pudiera funcionar solamente con con batería en eléctrico bueno pues este vehículo que yo os digo apareció en el año 1997 hay novedades sobre él y es que toyota va a empezar a descontinuar lo va a empezar por bueno su desaparición si en algún momento lógicamente tenía que llegar toyota está viendo que los híbridos bueno pues su desarrollo está empezando a ser ya bueno ha llegado a un tope y que ahora empieza un retroceso y que bueno quiere centrarse en lo que son los vehículos eléctricos puros y los híbridos enchufables pero que el resto quiere ya bueno pues irlos desescalando y va a empezar por el bueno su mítico prius empieza en alemania vale porque allí ha descendido sus ventas considerablemente y va a empezar bueno pues a ir desapareciendo poco a poco de momento el primero que desaparece es la berlina vale el familiar va a continuar pero al final los dos desaparecerán del mercado alemán más adelante y un poco con el tiempo va a ir eliminando los también del resto de países vale es decir los va a ir retirando paulatinamente empezar a lo mejor seguramente igual por la berlina o dependiendo del mercado el que se venda peor la berlina o el familiar así lo empezará a ir retirando lo que sí que no va a retirar va a ser el nombre prius el nombre prius ha ganado una grandísima reputación un nombre que bueno pues que no cae indiferente que lo conocemos todo el mundo y yo creo que toyota al final va a sacar un eléctrico 100% con esta denominación prius ya sabéis que toyota ha llegado un poco tarde a la electrificación de sus vehículos pudo ser a lo mejor pionero tema con el híbrido el prius pero al final se fue retrasando 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 y ahí se ha quedado pero bueno ahí está trabajando con su primer modelo 100% eléctrico que le vamos a ver aparecer pronto y de ahí puede ser el a lo mejor que toyota coja carrerilla y empiece a sacar vehículos bueno pues pum 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 nunca se sabe parece ser que toyota no lo da mucho bombo y cuando ya está a punto de sacar es cuando anuncia como ya os comenté en el vídeo del primer vehículo eléctrico 100% de toyota así que bueno tendremos que estar pendientes muy atentos a toyota que nos puede dar novedades aquí a corto plazo lo dicho atentos vamos a cambiar de tema y ahora nos vamos a hablar de nissan nissan que bueno pues está en el candelero continuamente ya no solo por su lift que ya sabéis tema de esa batería con los problemas de esa batería sino por lo que es también con el cierre de la planta de barcelona las plantas que en total serían tres ahora mismo tanto el comité de empresa como nissan han llegado a un acuerdo y en el cual van a alargar un año más la permanencia de nissan aquí en españa y más concretamente sus plantas de barcelona que son las que cerrarían han llegado al acuerdo yo os digo que en vez de cerrar a final al 31 de diciembre de este año 2020 lo van a retrasar hasta el 31 de diciembre del 2021 si la cosa no cambia o hay nuevas novedades de momento esa es la nueva fecha en la cual bueno pues nissan abandonaría barcelona deciros bueno pues que también ha llegado a acuerdos a la hora de la plantilla que tienen sobre todo la de mayor edad ir viendo un poco sus jubilaciones o pre jubilaciones con unos acuerdos bastante ventajosos también nissan ha dicho que no va a proceder a realizar despidos de ninguna de nadie de la plantilla hasta bueno hasta que llegue el 31 de diciembre del año 2021 es decir durante todo este tiempo van a tener garantizado su trabajo todos aquellos trabajadores que ahora mismo tiene en nómina lógicamente aquellos bueno pues que consigan un trabajo nuevo de aquí a esa fecha y voluntariamente pues bueno abandonen la la empresa para irse a otro donde le aseguren más su trabajo porque ya os digo de momento asegura hasta el 31 de diciembre del 2021 luego ya hay amigo ahí te quedas así que bueno pues de momento y lo importante es que nissan dice que no va a despedir a nadie de aquí a entonces bueno vamos a ver también deciros bueno pues que ahora mismo nissan en barcelona está fabricando un modelo de mercedes vale y bueno pues tiene unos convenios con mercedes y unas cuotas y bueno lógicamente mercedes le ha dicho a nissan que esas cuotas debe cumplirlas que esos vehículos deben fabricarse y que deben estar listos a una determinada fecha no ha extendido cual fecha y si no están nissan afrontaría pues bueno unas sanciones bastante importantes por incumplimiento lógicamente nissan tampoco quiere que esto suceda y ahora mismo ya os digo la plantilla de nissan allí en barcelona estaba en huelga indefinida hasta que encontraran una solución con esto bueno se entiende de que todo el mundo vuelve al trabajo ya rápido y que nissan va a poder cumplir con con esto igual el tiempo nos dirá vamos a ver al final qué pasa con esta planta de barcelona con quién se la queda etcétera 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 y cambiamos de tema y nos vamos de nuevo pues a bueno la experiencia de suscriptores con sus vehículos eléctricos y vamos ahora a santiago de albacete santiago de albacete tiene un tesla model 3 no es mal vehículo y que bueno pues lleva con él mediados es que ahora mismo haría un año con este vehículo ahora mismo con él bueno pues ha hecho un viaje largo y dice que es una verdadera maravilla ponerle en el navegador del vehículo donde quieres ir y que él te diga dónde tienes que ir por dónde tienes que pasar dónde tienes supercargadores bueno que no te tienes que preocupar de nada más que eso para él es lo magnífico lo ideal y lo más maravilloso del mundo mundial lo demás por bueno hace mucho recorrido también vive en albacete capital que me trapo y bueno pues que se mueve mucho por por ciudad que allí no tiene ningún tipo de problema que va fauloso maravilloso y hace recargas en el garaje de su casa vive en un piso y ha instalado pues un punto de carga allí en su garaje no ha tenido ningún tipo de problema lo único que dice bueno pues que le hubiera gustado de alguna manera poder instalar placas solares en el tejado de su comunidad y aunque bueno le dan la opción y la oportunidad pero no debe de tener muy buena orientación para instalar estas placas solares y que no le compensa debe vivir en una zona más o menos sombría o que el edificio esté pues tapado por bloques al lado y que bueno pues su tejado tiene mucha mucha sombra bueno una lástima pero por lo demás es que me dice que voy a decir de un Tesla y es lógicamente que no se va a decir de un Tesla eso sí una puntualización muy importante él me dijo que cuando le entregaron el Tesla Model 3 por tema de calidades y demás le hizo una revisión completa le miró con lupa de arriba bajo todo gomas, paneles, todo, 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 todo y que él no encontró ningún problema, ninguna deficiencia no detectó absolutamente nada y que durante este año que tiene el vehículo igual sigue impecable y que no ha encontrado ningún problema tampoco con él y tampoco ha tenido oye pues muy bien detalle importante porque ya sabéis que últimamente estaba de nuevo en boca el tema de las calidades de los vehículos Tesla concretamente del Model 3 fabricado allí en Estados Unidos bueno mundo pues tres asuntos importantísimos el Prius, el Toyota Prius que irá desapareciendo bueno ya ha vivido mucho también Nissan en Barcelona planta Nissan en Barcelona a las tres se prorroga un año el cierre no va a haber despidos bien y bueno y la experiencia del suscriptor Santiago de Albacete maravilloso bueno mundo pues como siempre os pido aquí abajo en caja de comentarios que pongáis vuestras impresiones y aportaciones y recordad que en nuestra mano está el poder hacer de este un mundo mejor mundo mañana nos vemos ad buenos hasta luego